Presión Hay un espacio para crecer, futbolísticamente hablando, desde lo que hemos visto de este jugador en el primer tiempo No mucho, porque ha jugado bastante bien Se abre espacio y puede ser una oportunidad ¡Gol! ¡Goloso para ponerse arriba! Cuidado, que hay tiempo para mucho Llegaba con hambre de gol y el rival le está poniendo servida la mesa para que se despache con un banquete Otra perspectiva para disfrutar de ese gol ¡Gol! ¡Gol! ¡Gracias!